Hito 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 Soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión No hay caula que la retenga, el pájaro libre al viento, solita sin dueño siempre quiere volar Arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor le volteando se escapa Quien sabe que es Arroyito y muero de ser pareja, su curso me aleja cuando pido su amor Como agua entre los dedos se escapa y de mi se aleja, dejándome apenas gotas de su sabor Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda, por fuera me pina si la quiero tener Arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor le volteando se escapa Arisca como ninguna, la sin corazón se onupe Bueno, Lesson se llama, como un picaflor le volteando se va a entregar Arisca como una, la sin corazón se va a entregar y almidón, y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón, y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón, agua y harina, las mascarinas lindas para bailar, y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar, y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar, para un peor que no está, solo traigo esta samba, y un blanco paiva lindo que hay el solito en el carnaval, quien lo vendrá a buscar, al pañuelito del carnaval. Ya casi copla bajo la lona hasta el amanecer, y de papel pintado el decorado sabía tener, y de papel pintado el decorado sabía tener, llena de albahaca estaba la calma, de hoja y de tapón, y a lojita colada nos convidaba, me acuerdo yo, y a lojita colada nos convidaba, y un blanco paiva lindo que hay el solito en el carnaval, quien lo vendrá a buscar, al pañuelito del carnaval. El carnaval El carnaval El jardín de las auroras, hoy me trae un nuevo día, que una astilla de tu vida, media amor, El marfil de tu sonrisa, se extasió junto a tu tierra, mi morena, y el chaqueña, mi vergel. Allá va el corcel, que es el cuatro de mi corazón, sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor, Al mirar el manjar, en la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos, que endulzó nuestra vida de amor. El poema de tus besos, lo leí dentro de tu alma, Allá va el corcel, que es el cuatro de mi corazón, y en las quietas, mansas aguas de cristal, Sol sarco iride mi día, y la lluvia del verano, en tus manos, fue la noche, trajina. Allá va el corcel, que es el cuatro de mi corazón, sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor, Al mirar el manjar, en la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos, que endulzó nuestra vida de amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Cuando el amor, llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, El cartel reverdece, y el guamachito florece, y la soga se revienta. Cuando el amor, llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, El cartel reverdece, y el guamachito florece, y la soga se revienta. Caballo le dan sabana, y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana, con su pasito apurao, A verse con su potranca, que lo tiene en barbascar. El potro da tiempo el tiempo, porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le dan, Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad. Música 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 Yo, que fije las reglas, que lleve las riendas, que hice la ley. Música 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 Sin comparecer Tú, si no solo alarde Poquito más tarde me hiciste caer En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón al corazón ¡Ay! Florcita traviesa Pusiste entre reglas a este picaflor Y hoy tus leyes se cumplen Y mi barco se hunde en tu mar de amor Yo inventé este juego De escapar a tiempo No me quiero ir Tú, si no hubiera un dedo Me diste el señuelo que te puse a ti En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón al corazón Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón al corazón Puras leyes, puras trampas, inventamos al corazón La noche tiende sus pliegues de amor A donde van a morir las palabras Donde amanece febril la ilusión Y se descoja de penas el alma Por las astillas de algún corazón No eres un cielo de dudas que estallan Son mil preguntas que lloran de amor Y no hay respuestas que puedan calmarlas Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga No quiero hablar ni de ti ni de mí No quiero oír esa historia pasada Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga No quiero hablar ni de ti ni de mí No quiero oír esa historia pasada Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma El día sueña en su espejo de sol Donde se mira a triunfar la esperanza Al fin despierta otro sueño de amor Para volver a creer en mañana Pero en el fondo de aquel corazón Por eso un cielo de dudas que estallan Son mil preguntas que lloran de amor Y no hay respuestas que puedan calmarlas Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga No quiero hablar ni de ti ni de mí No quiero oír esa historia pasada Que tus palabras al fin me hacen mal Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga No quiero hablar ni de ti ni de mí No quiero oír esa historia pasada Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Más ahora ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias a mí! ¡Sala un pooooo! ¡Qué pie de esta afinando por ahí! ¡Buenas noches! Y las cacharvallas sueltan un jamir Seguro es Don Amancio tocando el violín Su violina hechizo, tosco y sonador Corazón de alga roja y un viejo misto Zamba y chacarera pide el bailarín Al compás de un legüero que empieza a latir Y las cacharvallas sueltan un jamir Seguro es Don Amancio tocando el violín Canta una chicharra en el algarrobal Vibra la pachamama para el carnaval Toque Don Amancio no se haga irrolar La luna antes del alba bajará bailar Como canta el río por cantar no más En Tona Lucio Rojas compras de lugar Si las cacharvallas sueltan un jamir Seguro es Don Amancio tocando el violín Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle Y arriero por la mañana Y luz trabotas de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle A mi me enseñó el baldío A mi me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Que la vida por el centro me pone la sacadilla A mi me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Mi barquito de ilusión Vema contra la corriente Y con el hilo del alma Busca el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión Vema contra la corriente Soy de una villa Y disculpen el diablo en cualquier lugar El indio de la comparsa Cuando llega al carnaval Soy de una villa de santa Men diablo en cualquier lugar Mi padre en un carro viejo Pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia Yo he de seguir con su estrella Mi padre en un carro viejo Pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta Yo largo al río mi anzuelo Tal vez una noche de esta Puedo enganchar el lucero Como soñar nada cuesta Yo largo al río mi anzuelo Al terminar la jornada No tengo mejor fortuna Que meterme en el bolsillo La moneda de la luna Al terminar la jornada No tengo mejor fortuna Soy de una villa Y disculpen el diablo en cualquier lugar Y el indio de la comparsa Cuando llega al carnaval Soy de una villa de santa Men diablo en cualquier lugar ��까 tranquilidad Empezate a mi bar будут con carnaval Si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores, con sangre viva mi padecer. Verás que manchó sus flores, con sangre viva mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñará. Tu sombra será un pañuelo, sobre la zamba que ya se va. Tu sombra será un pañuelo, sobre la zamba que ya se va. Si andando, andando niña, un día mis ojos te ven pasar. El llanto que voy llorando, en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando, en los senderos florecerá. Mi voz y la tuya perdida, se van. Mi pena lo olvido por el ayer. Mi pena como un pañuelo, lloré en la zamba su atardecer. Mi pena y tu lento recuerdo, porque no me quieres, se quiere ya. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Si andando, andando niña, un día mis ojos te ven pasar. El llanto que voy llorando, en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando, en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando, en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando, en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando, en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando, en los senderos florecerá. Y ah Blasas, mi talenita ya no hay ninguna. .. TIENENES La Chala y mi sueño es volverte a ver, pero a la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. 11 Pronto iré a buscarte, mi talenita De mi querer. ¡Ay! Ay, 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 ay Advertido, añoro tu pelo Tan negro y sedoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso Que es muy penoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso Que es muy penoso Y tu pollerita baila en mil lugares Revuelan pañuelos en los carnavales En los carnavales Revuelan pañuelos en los carnavales En los carnavales Ay, 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 mi sueño Es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño De ser tu dueño Confiré a buscarte en mi calenita de mi querer ¿Ha salido? Claro, pues Por ahí habrá alguna cosita que corregí Pero tiene más A ver A ver, pues ya Como decís Como decís Muchas gracias Chango Nieto Ha sido un placer El placer ha sido mío Por lo decís Soy aquel que te juró Nunca olvidarte El esclavo de tu amor Tu fiel amante Soy el fuego de la hoguera De tu corazón El que guarda El que guarda El secreto de tu amor Ay, mi vida querida Ay, corazón No me hagas sufrir Ay, corazón No me hagas llorar Porque la pasión Llena de ilusión Corre por mis venas Surcando los ríos De este loco amor Ay, corazón No me hagas sufrir Ay, corazón No me hagas llorar Vuelve junto a mí No me hagas esperar Mi cama está vacía Llorando tu ausencia En mi soledad Soy aquel que juró Nunca olvidarte El esclavo de tu amor Tu fiel amante Soy el fuego de la hoguera De tu corazón El que guarda El secreto de tu amor Hoy galopa en mi pecho Tu recuerdo Es un capullo Ardiente en soledad En esta triste nochecita De nostalgia Tú me dices Que lo nuestro no va más Ay, corazón No me hagas sufrir Ay, corazón No me hagas llorar Vuelve junto a mí No me hagas esperar Mi cama está vacía Llorando tu ausencia En mi soledad No seas tan cruel amor Soy aquel que juró Nunca olvidarte El esclavo de tu amor Tu fiel amante Soy el fuego de la hoguera De tu corazón El que guarda El secreto de tu amor Hoy galopa en mi pecho Tu recuerdo Es un capullo Ardiente en soledad En esta triste nochecita De nostalgia Tú me dices Que lo nuestro no va más Ay, corazón No me hagas sufrir Ay, corazón No me hagas llorar Porque la pasión Llena de ilusión Corre por mis venas Hortando los ríos De este loco amor Ay, corazón No me hagas sufrir Ay, corazón No me hagas llorar Vuelve junto a mí No me hagas esperar Mi cama está vacía Llorando tu ausencia En mi soledad En mi soledad En mi soledad Que me olvides tú Puede ser verdad Que te deje yo No será jamás Si esto muerto Si esto muere aquí Si esto muere aquí Tienes que pensar Que otro amor después No ha de ser igual Hoy tu corazón Me quiere negar Me quiere negar Un poco de miel Y un poco de sal Que me olvides tú Puede ser verdad Que te deje yo No será jamás Música Encendí la luz Para amarte más Y me enborraché Y me enborraché Con tu vanidad Porque vi tu piel Con su ingenuidad Y tu boca en flor Yo bebí probar Yo bebí probar Hoy tu corazón Me quiere negar Un poco de miel Y un poco de sal Que me olvides tú Puede ser verdad Que te deje yo No será jamás Que me olvides tú Puede ser verdad Que te deje yo No será jamás Que me olvides tú Puede ser verdad Que te deje yo No será jamás Que me olvides tú Mi amor Puede ser verdad Que te deje yo No será jamás Que me olvides tú Mi amor Puede ser verdad Que te deje yo No será jamás Que me olvides tú Mi amor Puede ser verdad Que te deje yo No será jamás Que te dejes yo Que me olvides tú La verdad Yo vengo de medio al monte levantando por varela donde repican las hachas buscando pan de madera ¿De dónde salió ese mozo que baila tan divertido como un pájaro en el aire, chacarera y escondido? ¡Alegre, alegre, alegre, mocito! Pañuelito colorado, sombrero quebrao el ala con bachita gastadita parece cigarro en chala ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? La punta la tiene atado su caballito escondido Cuando baila un refusilo calopa en sus ojos negros una morena decía parece del mismo infierno Bailando toda la noche le pega bien lindo al trago y en anca de su caballo se fue la mejor del pago Ya viene asomando el alba se han manchao los musiqueros y el del bandoneón decía pa' mí que es alamanquero ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Y en anca de su caballo volaba al aire el destino Una joya para mí es el sabor de tus besos se caen del propio peso pero no llegan al fin y prefieres presumir queriéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme y no puedo convencerme ¿Por qué me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte? Yo quiero sin ofender decirte que andas hurita el corazón te palpita tan solo de suponer que te pediré otra vez me des la yapita Siendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no y aparte del corazón te pido la yapa no le aflojichidita que sufro no más otra vez no soy pretencioso amor pero por qué me lastimas adentro llevo una espina que me doble el corazón si la yapa es la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos te haces la rodada y luego no tiene entrada y hace la de no escuchar que ya en el tramo final la yapa no hay nada para poder aflojar y comprender que no miento de mis labios juramentos quizás tenga que escuchar si no tendré que esperar hasta el casamiento se acabó no entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no y aparte del corazón te pido la yapa Se parece a todas pero es tan distinta quien no la conoce no se la imagina es igual que muchas es igual que todas pero tiene un algo que a mí me enamora en las cosas simples ronda su misterio porque lo que toca lo convierte en besos conocí en sus brazos ese hermoso sueño de cerrar los ojos y llegar al cielo y encontré en su alma desde que la quiero lo que me hace falta para un mundo nuevo mejor y Gracias por ver el video. Se parece a todas, pero es tan distinta, ella es una rosa, pero sin espinas, porque tiene un algo, que no tienen otras, es la obra de arte, sin ninguna copia. En las cosas simples ronda su misterio, porque lo que toca lo convierte en besos. Conocí en sus brazos, ese hermoso sueño, de cerrar los ojos y llegar al cielo. Y encontré en su alma, desde que la quiero, lo que me hace falta, para un mundo nuevo. Se parece a todas, pero es tan distinta. Orillita del canal, cuando llega la mañana. Sale cantando la noche, desde lo de Valderrama. Adentro puro temor, el bombo con la baguala. Y se alborotan quemando, vele chispe a las guitarras. Y se alborotan quemando, vele chispe a las guitarras. Luzaros, solitos, brotes del alba. ¿Dónde iremos a parar, si se apagaba el ramo? ¿Dónde iremos a parar, si se apagaba el ramo? Si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña. Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, arrullo de Valderrama. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Luzaros, solitos, brotes del alba. ¿Dónde iremos a parar, si se apagaba el ramo? ¿Dónde iremos a parar, si se apagaba el ramo? ¿Dónde iremos a parar, si se apagaba el ramo? ¿Dónde iremos a parar, si se apagaba el ramo? Aunque me duela el alma, y se me quiebra el pecho. Déjame que me vaya, a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya, a olvidarme tus besos. A donde ire no importa, no intentes detenerme. Total, sabes de sobra, que en vano fue quererte. Total, sabes de sobra, que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me haga juramento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón, guarda una chacarera. Déjame que me vaya, y que con ella muera. Déjame que me vaya, y que con ella muera. Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana, crucificado y triste. No quiero estar mañana, crucificado y triste. Del hueco de tus manos, blanca como el azúcar. Bebí los desengaños, robe las amarguras. Bebí los desengaños, robe las amarguras. La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores. De algún rencor hiciste, la miel de tus amores. De algún rencor hiciste, la miel de tus amores. Siempre en el corazón, guarda una chacarera. Déjame que me vaya, y que con ella muera. Déjame que me vaya, y que con ella muera. Déjame que me vaya, y que con ella muera. Asalté tu intimidad y tu ternura, para amaros sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano. Y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos deja el robo, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos. Y en un instante, sin saber quién nos dejamos. Y una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras. Regaje tu cuerpo entero con mis besos, y atrapado por las lunas de tu pecho. Por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo. Sin frontera por la noche galopamos. Y no vio la madrugada con ojeras, revelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos deja el robo, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos. Y en un instante, sin saber qué nos dejamos. Ni una ramita de ilusión para después. Amor salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos deja el robo, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos. Y en un instante, sin saber qué nos dejamos. Ni una ramita de ilusión para después.